Amado Dios, vengo ante ti para darte gracias por hacerme tu hija y por el infinito amor que me tienes. Amado Dios, sé que no soy merecedora de tanto amor, pero tu gracia es infinita y abundante. Te ruego me perdones por todos mis pecados y sé que tu sangre derramada en la cruz, Señor Jesús, ha sido la que me ha limpiado. Señor Jesús, sé que cuando una madre dobla sus rodillas y pone su mirada al cielo, ángeles bajan y llevan toda súplica a ti. Hoy Jesús, como madre, quiero pedirte y unirme a tantas madres que lloran y sufren por sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te pido por esa madre que llora por su hijo que está enfermo en algún hospital que sufre de cáncer o cualquier otra enfermedad. Jesús, que tu mano sanadora llegue hasta ahí, por esa madre que sufre al ver a su hijo preso injustamente. Tú que eres Jesús, el abogado por excelencia, resuelve todo caso. Me uno a la oración de esa madre que sufre por su hijo que está en drogas. Jesús, sana esas adicciones. Por esa madre que ora por su hijo que contraerá matrimonio. Jesús, escucha las súplicas. Por esa madre que pide por su hijo que busca trabajo. Provee, Señor. Por esa madre que pide por su hijo que está en su vientre. Jesús, escucha esas súplicas. Sé, Jesús, que hay tantas madres que pasan por momentos difíciles, Señor. Pero sé que tú las escuchas y sé que tu mano llega hasta ahí. Sé que tu mano está sanando. Sé que ángeles, Señor, están llevando estas súplicas a ti, mi Señor. Señor, y sé, mi Jesús, y sé y creo que los cielos se han abierto, Señor. Los cielos están abriendo, bendito Dios, para recibir todas estas súplicas. Mi Jesús, escucha nuestro clamor. Señor, creo fervientemente que sólo tú puedes hacer cada milagro. Sólo en ti está puesta nuestra confianza. Pues eres todopoderoso y creo, con todo mi corazón, que nada es más fuerte que tú. Gracias, Señor, gracias, Dios, por tu espíritu que llega a cada madre y que le da la fuerza y le da la fortaleza para seguir. Gracias, Señor, porque recibes cada caso. Gracias, Señor, porque sé que hay muchas madres en esta tarde, en este día, doblando sus rodillas ante ti. Bendito sea, Dios, bendito seas que tu mano llegue al último rincón del mundo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito seas. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Bendito.